¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy traemos todos los lanzamientos de Junio 2022 para PlayStation 4, PlayStation 5 y de hecho abarca también todas las plataformas porque casi todos los títulos que les voy a mostrar van a llegar prácticamente a todos lados. No se olviden por favor de regalarme su like, te va la campanita y suscribirse y vamos a comenzar. Y el día 10 de Junio llega Metal Max Xenor Reborn para Play 4, Switch y PC y es básicamente un título de combate entre tanques, helicópteros y algunos monstruos bastante, bastante raros y pues bueno, ¿qué se puede decir? Se ve bastante, bastante retro. El 10 de Junio también llega The Quarry, este título bastante parecido a Until Dawn que nos cuenta una historia de terror, pues parece ser bastante terrorífica por decirlo así. Luce interesante, no hay tanta información, pero estamos a punto de ver su lanzamiento. Y el día 23 de Junio llegará por fin lo que es Sonic Origins. Básicamente este título recopila las mejores aventuras clásicas de Sonic y pues como puedes ver en las imágenes se ve bastante mejor, además de incluir arte exclusivo, es decir, una especie como de películas animadas que van a ir acompañando la historia pues de todos los videojuegos clásicos. Obviamente esto no se incluía originalmente, esto es algo nuevo. Y bueno, si eres muy fan de esta saga, esta es, parece ser, la edición pues definitiva. Y el 28 de Junio llega Disgea 6 Complete, que es un título pues de RPG táctico que la verdad luce bastante, bastante caricaturesco e interesante. Si te gustan este tipo de RPGs con temática bastante, bastante japonesa, este es el título que debes de esperar este mes. Y el día 28 de Junio llega DNF Duel. Básicamente este título es un título más de luchas con un estilo gráfico bastante arcade de hace bastantes años. Básicamente parece una especie de mezcla de cel shading con animación pues digamos tradicional. Y como puedes ver en las imágenes, pues se ve un poquito genérico, aunque bastante interesante si te gusta este género con este tipo de estética. Y bueno, lo veremos en Play 4, Play 5 y PC. Además recuerden que el día 13 de Junio llegará a toda América el nuevo PlayStation Plus con un gran, gran catálogo de nuevos títulos, tanto retros, pero sobre todo de Play 4, Play 5, titulazos bastante buenos. Y además el 23 de Junio también estará disponible en toda Europa. Os olviden por favor suscribirse, compartir y bueno, espero que les guste este formato de videos. Si es así, por favor déjenmelo saber con su buen like o con algún comentario de preferencia también, ya que eso nos ayuda bastante, bastante. Y me ayuda también a saber si este tipo de contenido también les gusta, además de noticias, tutoriales y demás. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye.